Bueno, aquí está representado Sugar Baby Roa en este palacio. Gracias al señor alcalde Alejandro Char y a todos los compañeros que pusieron un granito de arena para que este palacio llevara el nombre de Sugar Baby Roa. Este Sugar Baby Roa nació en el barrio El Bosque, en un barrio subnormal de Barranquilla o Invasión. Un muchacho que estuvo ahí al frente palpitado de la delincuencia y drogadicción y aquí está siendo un buen ejemplo para la juventud, porque no ando en esos caminos, ando en los caminos de Dios. Porque para ser buen boceador hay que entrenar todos los días, uno no tiene descanso. Es de lunes a lunes, porque el domingo es el día que uno va a descansar, tampoco lo descansa, porque hay que levantarse a correr para mantenerse al peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!